...la situación actual, las medidas implementadas y las recomendaciones. 1.208 son los casos confirmados de coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina. 93% ubicados en el área metropolitana Buenos Aires. 14 provincias sin casos confirmados en las últimas 24 horas. 32.785 los casos confirmados acumulados en nuestro país, 13 en nuestras Islas Malvinas. La tasa de incidencia es de 72 casos cada 100.000 habitantes. 50,5% en varones, el 49,5% en mujeres y con una edad mediana de 36 años. El 8% de los afectados son trabajadores de la salud. 862 personas fallecidas en nuestro país por coronavirus, una tasa de letalidad total que desciende al 2,6% y una tasa de mortalidad general por coronavirus de 18,8 casos por cada millón de habitantes. 57,8% se producen varones, el 42,2% de los fallecidos son mujeres. La edad mediana es de 74 años. 3,1% de la transmisión se ha producido a partir de un viaje al exterior. El 39,1% por un contacto estrecho con un caso confirmado de coronavirus y el 39,1% por transmisión comunitaria. La transmisión comunitaria en la Argentina se observa en el área metropolitana de Buenos Aires, se observa en el Chaco, en las ciudades de Resistencia, Barranqueras, Fontana, Puerto Vilelas, en la ciudad capital de Córdoba, en Bariloche y Chipoleti, en Río Negro y en Treleu, en Chubut. Son 23 las provincias que han confirmado casos, Catamarca no presenta casos confirmados y más de 14 días desde la confirmación del último caso, se suman Santiago del Estero y La Rioja a las ya existentes San Luis, La Pampa y Tierra del Fuego. Son 324 los casos de coronavirus que se encuentran en terapia intensiva. 10.174 la cantidad de casos recuperados de coronavirus y de alta. 169.443 casos ya han sido descartados. El 99,5% descartado a través del testeo de laboratorio. La fracción restante debido a que epidemiológicamente no cumplían los criterios de caso sospechoso. Respecto al laboratorio tenemos 245.059 testeos realizados. 5.118 de estos testeos en las últimas 24 horas y nos permite ascender a una cifra de 5.400 test por millón de habitantes en la Argentina. El porcentaje promedio de positividad de los testeos realizados es del 16,27%. A nivel mundial en la fecha de ayer se han producido 132.581 casos y la cifra según la Organización Mundial de la Salud asciende a 7.823.000 pacientes que han padecido coronavirus. 431.541 personas han fallecido a nivel global, una tasa de letalidad global del 5,5% y América representa el 48% de los casos confirmados y el 46% de los casos que han fallecido. Dentro de América con más de 3.780.000 casos confirmados, Estados Unidos presenta el 54,4% de los casos, Brasil el 22,5% y Argentina un 0,8%. La cantidad total de fallecidos a nivel americano es de 201.848 y la tasa de letalidad es del 5,3%. 324 son las personas internadas en terapia intensiva, en su mayoría en el área metropolitana de Buenos Aires. Más de 10.000 son los recuperados, 31%, la letalidad 2.6% y más de 5.000 test por millón de habitantes. De los 1.208 nuevos casos en el día de ayer, como viene sucediendo en los últimos tiempos, 93% son correspondientes al área metropolitana de Buenos Aires. Ese porcentaje de positividad promedio, 16.27, cuando lo desagregamos al día de ayer, llega al 29%, 47% Cava, 30% AMBA, 11.6% en el resto del país. No tenemos nuevos casos, nuevas áreas de transmisión comunitaria en el país. Sí tenemos casos en nuevos departamentos y conglomerados de casos en diferentes departamentos. Se ha informado uno en Chubut, a partir de una situación laboral que involucra una investigación epidemiológica de 4 ciudades, Rawson, Trelew, Puerto Madre, Nicomodoro, Rivadavia. Se está trabajando en conjunto con la provincia para poder generar las acciones de investigación y sobre todo de control de brote en esas áreas. En la provincia de Chaco, en el área de resistencia y gran resistencia, se han implementado medidas de mayor restricción de la circulación y se fortalece la implementación del detectar y esta recomendación tan importante de aislar a las personas en algún aislamiento intermedio o internado, aunque tengan síntomas leves en relación a la minimización de la transmisión y se están implementando también los test serológicos para tener un diagnóstico de la proporción de personas que han podido tener contacto y tengan anticuerpos contra coronavirus. En el día de ayer, el Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, se ha reunido con los ministros de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, de la Provincia de Buenos Aires y equipos técnicos en esta mesa de AMBA que sucede desde el primer día y que ha tenido diferentes focos, la preparación del sistema de salud, la articulación de la atención de los pacientes. En este momento, como en las últimas semanas, tiene el foco en la situación epidemiológica, la respuesta epidemiológica y las acciones que se implementen en forma conjunta en este aglomerado urbano que es el área metropolitana de Buenos Aires, que es donde se concentra la mayor circulación del virus en Argentina. En ese sentido, uno de los acuerdos, de las conclusiones, es presentar una sala de situación con datos de AMBA. Desde Nación, nosotros analizamos los datos de AMBA y los compartimos y en muchos de los reportes se comparte esta información. Lo que se está trabajando fuertemente ahora es en consensuar los indicadores y la construcción de los indicadores para poder armar una sala que se informe formalmente, además del análisis, por supuesto, de cada uno de los indicadores y de la evolución de los indicadores en cada una de las localidades por parte de las autoridades jurisdiccionales y desagregado a comuna y desagregado a municipio en cada una de las áreas. El concepto que también nos parece muy, muy importante destacar y volver a destacar es que en Argentina la detección precoz, el aislamiento precoz de las personas en los casos confirmados, el seguimiento estrecho de los contactos y el aislamiento de los casos confirmados, de los casos sospechosos y de los contactos estrechos se realiza desde el primer día, se realiza en forma habitual por las jurisdicciones y el detectar es una estrategia intensificada para justamente hacer una búsqueda activa de esos contactos. Lo que se hace en el detectar, que decimos siempre, que es buscar, testear y cuidar, es buscar a los contactos estrechos de los casos confirmados casa por casa, barrio por barrio, municipio por municipio. Ese es el objetivo del detectar, la identificación de los casos que cumplen definición de caso, de las personas que cumplen definición de caso, con una definición sensibilizada, con una definición de contacto estrecho más sensibilizada aún para su detección precoz, acompañar a esa persona un testeo cercano a su casa, en el barrio, en el municipio, tener el resultado del test lo más rápido posible dentro de las 24 horas idealmente y con ese resultado definir si es negativo o puede volver a sus actividades, si es positivo, prestarle cuidado, aislarlo para disminuir la circulación del virus en el barrio y poder seguir a los contactos estrechos de esa persona. Esa es la finalidad del detectar, eso es lo que ha posibilitado justamente detectar contactos estrechos, leves, en forma más oportuna, poder generar ese aislamiento y poder ya en los barrios donde se ha implementado hace unas semanas, tanto en el barrio Azul, en Itatí, en el barrio Padre Mujica y en Richardelli, poder minimizar la transmisión y ya empezar a ver los resultados. El detectar está disponible y se ha lanzado en el COFESA para todas las jurisdicciones e independientemente del nombre que se utilice, esta búsqueda de contactos se está realizando en forma activa en las jurisdicciones. Compartimos también acciones conjuntas que se está realizando desde el Ministerio de Salud de la Nación con el Ministerio de Educación de la Nación y el trabajo que se realiza desde Educación Siempre y ahora en la pandemia. Muchas gracias. Bueno, hoy se cumplen precisamente 3 meses desde que 60.300 instituciones educativas de todos los niveles, casi 14 millones de estudiantes y más de un millón de docentes suspendieron la asistencia presencial a las clases. Estos meses, en el marco del programa Seguimos Educando, que se puso en marcha desde el 16 de marzo, se han distribuido ya más de 24 millones de cuadernos, se emiten diariamente 14 horas de televisión y 7 de radio para llegar a todos los hogares que no cuentan con conectividad. Y se nutre cada día de contenidos nuevos. La plataforma Seguimos Educando, que es de navegabilidad gratuita, gracias a un acuerdo suscripto con la NACON, las 3 compañías de telefonía de la Argentina, se están distribuyendo ya las 130.000 computadoras y tablets que se encontraron en diciembre, recondicionadas y con nuevo material, y se está produciendo acá en la Argentina una nueva tanda para su distribución. En relación a lo que Carla comentaba, creemos que el contexto que atravesamos, hemos puso de manifiesto que ir a la escuela es más que solamente estar en casa, lo que sucede en la escuela tiene profundos componentes de socialización, de construcción de subjetividades, también se pone de manifiesto el lugar que la escuela ocupa en la organización del hogar, de las rutinas, de las tareas de cuidado, y también se viene manifestando ciertas situaciones de vulneración de derechos a las que el aislamiento puede exponer a nuestros niños, niñas y adolescentes, y atender esas situaciones para nosotros es una prioridad, por eso el trabajo en fuerte articulación con distintas áreas de gobierno, y entre ellos el Ministerio de Salud, se han diseñado, e implementado distintas acciones, dispositivos, materiales, para que tanto las familias como los estudiantes puedan conocer sus derechos, saber cómo actuar frente a situaciones de vulneración, y también acompañar a los docentes y directivos en cómo actuar en estas situaciones cuando en la escuela, en la presencia física, hay otros modos de actuar y otros protocolos que están disponibles. Hay, por supuesto, en este sentido, situaciones de acceso a la salud que son previas a la pandemia, que por supuesto este contexto profundiza y por eso no queremos dejar de atender. Respecto al regreso, bueno, todos y todas queremos volver a las aulas, el Ministerio ha creado el Consejo Asesor para la Planificación del Regreso Presencial a las Aulas con el objetivo de definir cuándo, cómo va a ser ese regreso, qué medidas de distanciamiento, seguridad se debe tomar, cómo proceder ante la presencia de casos sospechosos y diagnósticos, pero la realidad es que la situación epidemiológica del país, inclusive dentro de las jurisdicciones, es, bueno, ya lo comentan ustedes todos los días, dinámica, va variando. Este consejo está integrado por representantes del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, del Consejo Federal de Educación, representantes de las organizaciones sindicales docentes, entidades empleadoras de educación privada y de organizaciones de estudiantes y de diversos especialistas, que hacen que a partir de las recomendaciones y los protocolos que se están construyendo al interior de ese consejo, se puedan tomar decisiones basadas en evidencias de carácter científico, sanitario y pedagógico. Se viene avanzando la construcción de estos criterios, digo, solamente para mencionar algunos, porque no es quizá este ámbito, pero sabemos que las aulas no van a poder ocuparse plenamente, que van a tener que respetarse el distanciamiento social, por eso se habla de un regreso gradual y progresivo, que combinará en algunos lugares la presencialidad con instancias no presenciales, y que lo que prima es una decisión sanitaria, pero al mismo tiempo se pondrá al servicio de ese regreso todo lo que la experiencia de cada rincón de nuestras escuelas y de la investigación educativa viene sosteniendo. Sabemos que la escuela a la que vamos a regresar no va a ser la misma, pero nuestro compromiso es que sea una mejor escuela, y para ello el trabajo también con las jurisdicciones es fundamental, y el Consejo Federal de Educación viene trabajando sistemáticamente en ese sentido. Y en este marco creemos también que la vuelta a la escuela puede significar una oportunidad también para el cuidado, para abordar la atención primaria de la salud, para fortalecer las acciones de las comúnmente denominadas como salud escolar, para profundizar en cada jurisdicción y territorio esas articulaciones. Entendemos que la educación es siempre una puerta de ejercicio de derechos y el rol de las escuelas en esto es fundamental, por eso a disposición y estamos muy contentos que vuelva a haber una fuerte articulación con el Ministerio de Salud de la Nación. Estamos trabajando en la misma línea en la implementación del Programa Nacional de Cédula Escolar, es una ley que establece que ese programa tiene entre sus múltiples objetivos de acompañamiento a las trayectorias, identificar la población en la edad obligatoria que no cumple, que no haya cumplido, completado controles sanitarios y el plan de vacunación obligatorio, un modo de poder trabajar en conjunto con campañas específicas para esa población y con equipos jurisdiccionales que puedan hacer el seguimiento. Y por último, sabemos, lo han dicho muchos funcionarios y funcionarias de distintas áreas, nosotros creemos que este contexto requiere atender particularidades de las infancias y adolescencias, sabemos que tenemos una profunda admiración por nuestros niños, niñas y jóvenes, que es un tiempo difícil, que cada día pesa, que se extrañan muchas cosas. Nosotros los extrañamos y las extrañamos mucho en las aulas, en los patios, pero también en la calle, en las plazas. Lo que queremos decirles es que esto es provisorio, que es para cuidarnos, que va a pasar, que el aislamiento es físico, pero que mientras dure seguimos trabajando y seguiremos haciéndolo para encontrar otros modos de seguir presente, para acompañar en lo que haga falta, para escucharlos, para recibir las producciones, las imágenes y los mensajes que mandan todos los días a los programas que realmente nos llenan de emoción. Y entendemos a la salud y a la educación como derecho, que el Estado en todos sus niveles tiene que ser garante y por eso seguiremos trabajando y seguimos educando. Muchísimas gracias. Es extraordinario el esfuerzo que se está realizando para seguir educando, el trabajo conjunto para esta vuelta a clases diferente, y esto que siempre tratamos que se transforme en una oportunidad de fortalecer los vínculos, de trabajar en conjunto y de seguir diciendo que esto es transitorio, que va a pasar, que tenemos que redoblar los esfuerzos ahora para que pase lo más pronto posible. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.